Ella es una visitadora que al parecer no conoce lo que es un peine y que habla muy susurrado. Así que esta es la famosa Pantilandia. No puedo imaginarme cómo sería. ¿La famosa qué? Habla bien, no te entiendo. Desde el principio, la colombiana muestra un claro interés por Panta.